Hola a todos, nosotras somos Lina y Andrea y queremos contarles nuestra experiencia de voluntariado aquí en Italia. Nosotras hacemos parte de la organización Misión Gaia y estamos participando en un proyecto de movilidad internacional llamado Change Making Tour, el cual promueve un nuevo modelo de turismo responsable y una forma alternativa de viajar que apoya directamente el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades. Nuestras organizaciones pilotos son Misión Gaia y Dira Marci. Misión Gaia, la organización de envío, fue creada con el fin de mejorar el bienestar de las comunidades locales en términos de sostenibilidad ambiental. Dira Marci y nuestra asociación de acogida promueven un estilo de vida más consciente y sostenible mediante la organización de eventos y talleres de educación, teniendo la sostenibilidad como eje transversal. En Dira Marci las actividades que desarrollamos en nuestro voluntariado se basaron básicamente en términos de economía circular, participando en permacultura y proyectos sociales. En esta experiencia he aprendido tantas cosas, sobre todo que la base para que podamos cambiar nuestras prácticas ecológicas está en la educación. El ser conscientes de la realidad y de todo lo que podemos hacer para cambiar son solo los inicios. El contacto con la naturaleza, el intercambio de ideas es totalmente inspirador. Agradezco mucho esta experiencia porque me ha enseñado a ser más consciente. La experiencia te perfora el alma, te abre la mente, los ojos y el corazón. Me ha enseñado a ver la realidad del mundo y a saber cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. A lo largo de esta experiencia hemos tenido muchos retos, pero por ejemplo el mío o el que más quiero resaltar fue la comida y el clima cuando llegué. Ahora me siento adaptada. ¿Y el tuyo, Andrea? Bueno, para mí fue básicamente estar en cuarentena en Italia. Todo este tiempo fue un poco difícil, pero igual lo aprovechamos al máximo. Esperamos con esta experiencia poder fortalecer el ámbito de la sostenibilidad con nuevos proyectos destinados al uso sostenible de los recursos naturales, creando nuevas actividades que involucren a la comunidad e implementar nuevas estrategias con base a la economía circular. Gracias por ver el video.